Con esta fórmula perfeccionada, podré adherir los electrodos al bla 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 bla. Miren los cerebros, realmente tiene un cerebrón grande. Y solo tendremos que bla 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 y otra vez bla bla bla. Debe ser por eso que tiene la cabeza tan grande. Segundo paso, engañamos a los guardias y adherimos la cosa. Los hipopótamos tienen la cabeza grande, les debe ser muy difícil comprar sombreros de fiesta. Sin mencionar su nar. Innombrables. Y no quisiera imaginarme lo que un paquidermo gigante usaría en la playa. ¡Sort! Bien, creo que sí puedo. ¡Bravo, cerebro! ¡Siempre supe que algún día serías grande! ¿Ser grande? Pinky, ¿estás pensando lo mismo que yo? Eso creo, cerebro. Pero ¿y si el hipopótamo no quiere usar tanga?